La Casa de las Promociones Musicales de Santispíritus recibió a la cantante María Victoria Rodríguez. En el concierto interpretó temas antológicos de Radeunda Lima y Celina González, la reina de la música campesina. María Victoria Rodríguez realiza una gira nacional a propósito de sus 25 años de vida artística. La destacada cantante y compositora deleictó a los espirituanos con canciones de los discos Santa Lucía y Mis Raíces. De esta última producción comentó que para ella fue un placer trabajar junto al maestro Pancho Amad. Entre los invitados de María Victoria Rodríguez figuran el cantante Lázaro Reutilio y el declamador Joel Carreras. Las próximas presentaciones serán en Santa Clara y Cienfuegos. La gira concluirá en las terrazas final del río, oportunidad especial para que en Cuba se escuche la música campesina. Jenny Fleites, Noticiario En Marcha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.